El Gabinete de Transversalización de la Perspectiva de Género para el Gobierno de la Provincia es una iniciativa propuesta por la Secretaría que está compuesta por representantes de todos los ministerios y organismos autárquicos. En esta oportunidad venimos trabajando diversos temas, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en el plan de calidad de la provincia. La provincia viene trabajando hace ya unos años en tener estándares de calidad de excelencia y consideramos que ese plan de calidad que tiene la provincia y que año a año se va ayornando necesitaba tener una perspectiva de género, así que lo que estamos haciendo justamente es hacer ese aporte. Hoy vamos a poner en común lo que trabajamos hasta acá con equipos de la Secretaría y equipos de calidad de la provincia para proponerlo a los miembros del Gabinete y que lo puedan validar para después avanzar. Bueno, la verdad que ha sido una grata sorpresa poder compartir hoy con el equipo de calidad de la provincia de Salta y también con muchos funcionarios y funcionarias que han acompañado esta iniciativa de poder introducir la perspectiva de género dentro de las mediciones de calidad que ustedes tienen de forma transversal. Y bueno, la verdad que les estaba justamente comentando que es una medida innovadora, porque es cierto que es la primera provincia que toma esta decisión de una política pública en forma transversal, la perspectiva de género y comenzar a medir qué es lo que se logra. Hay acciones pero son aisladas, no digamos que se tome como una política pública que sea transversal y que recorra todas las áreas del Estado. Nosotros tenemos un modelo de calidad estatal, o sea, la Argentina tiene un modelo de calidad estatal donde ese modelo ya habla de la perspectiva de género y también lo que hace es fomentar que las instituciones se fortalezcan desde ese lado, se capaciten, tomen asistencias técnicas y por supuesto lo que hoy se conoce ya que muchos organismos ya y sus agentes públicos lo han tomado que es la ley Micaela y también nosotros lo que hacemos es vamos viendo cómo eso va impactando y cómo va evolucionando y también cómo la sociedad lo va tomando. Y esto que hablamos hoy de lograr también sociedades más pacíficas, donde entornos, digamos, laborables de mejores ambientes, también donde cada uno tiene las herramientas suficientes como para poder detectar algún caso de violencia de género, saber qué hacer, ¿sí? Y también hablar de estas brechas de desigualdad que a veces existen dentro de los ámbitos laborales, cómo ir resolviéndolo y cómo ir avanzando. La verdad que, como decía Lorena, al ser pioneros y lo que nosotros desde la provincia impulsamos incorporar la perspectiva de género en el plan de calidad, también conlleva una gran responsabilidad. Llegó el día de la presentación con los referentes de calidad de la provincia y también con funcionarios y funcionarias del Ejecutivo Provincial. Nosotros desde la dirección, bueno, decirles y acompañarlos en el proceso, porque esto va a llevar un tiempo. El plan provincial de ahora vence en diciembre, así que estamos justos con el tiempo para también acompañarlos en capacitaciones y en talleres futuros. Pero bueno, estamos contentos, estamos contentos de esta presentación y poder hacerlo también en compañía de sentir el apoyo también de Nación, la verdad que nos enorgullece y estamos agradecidos por la presencia.